Yo sí voy a promover una ley anti-chapolines, porque me parece que sí es válido cambiar de forma de pensar, es válido tener legítimas aspiraciones. Lo que no es válido, desde mi punto de vista, es que si tú fuiste electo, si la gente votó por ti con una marca y con una persona, con unas siglas, votó por ti precisamente porque no quería la opción a la que terminaste yendo. Entonces, está bien, si quieres pasarte a otro partido, devuelve el cargo. No te lo lleves también, sino renuncia al partido, pero también renuncia al cargo que tienes porque estás traicionando a tus votantes, ya ni siquiera al propio partido. Entonces, yo creo que habrá que legislar en esa materia. ¿Estarías dispuesto a presentar una iniciativa? Por supuesto que sí, yo creo que sí, porque se trata de respetar a los electores. Tú saliste a buscar la confianza de la gente con un mensaje, con una propuesta y con una plataforma. Y de repente a la mitad del camino dijiste, yo creo que ya no pienso igual, entonces me voy a pasar a otro lado porque ahí me ofrecen otra candidatura. Perfecto, estás en tu derecho, pero renuncia al cargo que de alguna manera le corresponde para que suba el suplente, que a lo mejor todavía tiene convicciones que tú ya perdiste. Sí, porque se perren las convicciones si fueran cuentas. Pues como si fueran playeras, amaneces un día y te pones una playera de un color y así podemos ver una cantidad de tutti frutis por todos lados. E independientemente de eso que usted señala, la gente se da cuenta y la gente se molesta. Pues yo creo que la gente lo cobra. Por eso cuando me dicen, oye, es que están amagando con que si no le dan lo que quieren, sepa, pues que se vayan. O sea, al final, la verdad es que, pues, ¿qué vas a hacer? O sea, esto no es el buen fin para que puedas estar en oferta o subastarte. Creo que hay que respetar eso. Y la gente no le gusta cuando pasan este tipo de circunstancias. Puede ser que te molestes con tu partido y renuncies, sí, pero no te vas a otro lado a ocupar una candidatura porque ahí lo que estás demostrando es un interés netamente personal y la gente te lo cobra en las urnas. Y demerita la política. Demerita la política, traiciona la confianza, pero también hay que ser autocríticos. Hay que cuidar a quienes llegan y a las personas que seleccionamos para que sean candidatos de nuestro partido. Porque ahí creo que está el primer filtro. No podemos nada más echarle la culpa al que brincó, sino también, pues, al que lo hizo. Y en ese sentido, el PAN tiene que reflexionar sobre a quienes postula. ¿Y eso está sucediendo ahorita en este proceso? ¿Usted está ahorita a cargo del equipo de Yucatán? Claro, relación directa con la dirigencia. Desde luego. Pero sí, de alguna manera, lo que tenemos que verificar es que los perfiles de las personas que vayan a competir sean perfiles que tengan una preparación, que tengan un profesionalismo, que tengan un amor y una lealtad. No a la institución como tal, sino una congruencia con su propia personalidad y con su propia postulación. Y creo que es importante que eso lo podamos hacer, pues, ya con una nueva generación de políticos al interior del PAN. ¿Se esperan más traiciones? No, ni tampoco las consigo traiciones. Sencillamente son veletas, ¿no? Y a lo mejor no se dan cuenta que de repente los de enfrente u otro partido les ofrecen algo que no les van a cumplir, los exhiben como trofeo y ya después los meten al basurero de la historia. Así va a pasar. Yo te quiero, luego que nos entrevistemos ya, que me entrevistes como candidato, hagamos un recuento de todo este chapulineo y veamos cuántos de los que brincaron realmente obtuvieron candidaturas. Y veamos si esos que obtuvieron candidaturas realmente las obtuvieron de manera consistente y sólida. Y si no llegaron para imponerse y desplazar a los que llevaban muchos años en ese movimiento. Y que construyeron el partido. Por supuesto. A mí me da, yo respeto mucho a los militantes de todos los partidos que realmente tienen una convicción, pero sí lamento mucho porque veo gente genuina de morena que lleva muchos años construyendo, empezando de cero, sin aspirar a un cargo, sino defender una causa. Una ideología. Imagínate tú la ofensa personal que pueden sentir ellos, que de repente pues llegó el oportunista, ¿no? Y nos quitó los espacios para los cuales luchamos. Entonces me parece, y aprovecho de mandarles un mensaje a todos aquellos morenistas reales, pues que se sienten, pues hoy sí que traicionados por los propios principios de la cuarta transformación.